F. Baisen, cerveza de trigo, la mía favorita. Así que la historia bien merece estar a la altura. La historia no es una historia, es nada más que un momento, un detalle. Y voy a hacer un experimento, porque me gusta probar y aprender. Voy a intentar contar de la manera más seria posible, no me voy a reír, lo que fue la histeria colectiva de risa más grande que yo he vivido hasta ahora. Seguramente en tus momentos de juerga conoces bien esas noches en las que con tus amiguetes no puedes parar de reír, te entra la risa floja y ahí ya te puedes reír, reír, a lo mejor te has fumado unos porrillos, pues reír hasta mearte. Yo no estoy hablando de un momento de esos, yo me estoy refiriendo a 250, 300, 400 personas revolcándonos de risa por los suelos al mismo tiempo. Serio, serio, me voy a poner muy serio. Y es solo un momento. Ocurrió, un momento pero muy largo, ocurrió durante casi todo un concierto. ¿Qué ocurrió en el Parque del Oeste, en Madrid? Creo que era Radio Futura, quien tocaba. Hablamos de los 80. Y era un concierto al aire libre, como casi todos los conciertos al aire libre, se ocupan un espacio natural, un anfiteatro natural. Puedes imaginar un escenario en lo bajo de un valle. Creo que en este caso era el final del Paseo Rosales, creo que es una avenida, pues abajo está el escenario y arriba está la avenida en cuesta y luego laderas de montañas del Parque del Oeste, la Casa de Campo, la de Salavilla, si conoces la zona, pues donde la gente se puede sentar y ver este concierto. Así no necesitas ni poner sillas, ni nada, ni tampoco servicios. Porque en estos conciertos, pues claro, la gente bebe mucho, se lleva sus litronas, que es lo que antes se llevaba, el botellón de ahora, pues son sus litronas. La gente bebe mucho y no hay donde mear. O si lo hay, no lo encuentras y cuando necesitan mear, meas. Entonces voy a explicar un poco detenidamente dónde fue, dónde ocurrió este incidente, porque tiene todos los ingredientes ideales para que esto ocurriese, si no, no hubiese ocurrido. Pues el escenario estaba allí abajo, se podía acceder a las inmediaciones del escenario desde distintas partes, la avenida del Paseo Rosales, a la derecha, había así una ladera prolongada, pero no pronunciada, y eso quiere decir larga de bajar, pero no muy inclinada, por la cual bajaba bastante gente, porque había una salida de metro cercana. Entonces, hasta la parte de arriba estaba iluminado, porque estaba la calle, era la ciudad, luego ya empezaba el parque y estaba a oscuras. A oscuras, pero como tenías allí abajo, a 400 metros, el escenario, como punto de referencia, pues la gente llegaba, además llegas, enchufada, quieres juntarte ya a la música, y la gente bajaba por allí, segura y feliz, no había ningún problema, no se veía muy bien, pero bajabas allí, si querías quedarte a mitad y no acercaste al escenario, te sentabas allí mismo, y desde allí veías el concierto. Había luz arriba, no había luz, mucha luz, para bajar, pero ya digo, no era muy inclinado. A un lado de esta parte había una zona arbórea, y por eso mencioné lo de mear, porque ahí es donde la gente empezó a orinar, y empezó a mear, y empezó poco a poco a surgir un reguerillo de pis, pues que fue a dar a mitad de esta ladera, y por ahí se hizo un reguerillo de pis. Poquito, no mucho, pero en un momento, no sé cuándo, porque todo empieza, toda tormenta, no me voy a reír, toda tormenta empieza con una primera gota, ahí hubo alguien que resbaló, con el pis que bajaba, resbaló, y se pegó tal guarrazo que bajó 60 metros rodando, y no pudo parar. Y alguien lo vio, y jejeje, ¿has visto la hostia que se ha pegado ese? Fíjate, jojojojojo. Y detrás de ese vino otro, exactamente en el mismo lugar, resbaló, y pumba, y para abajo. Y cuando pasó 3, 4, 5 veces, además te parecía que en el momento que resbalabas, ya te la pegabas para abajo, y no parabas hasta un trecho. Cuando pasó varias veces, ya la gente se empezó a percatar, y a pasárselo muy bien, y a reírse mucho. Entonces, ¿qué hizo? Pues se empezó a sentar a los lados de donde estaba pasando, para ver. Y poco a poco, aquello fue evolucionando. Y las risas fueron aumentando. Y las hostias, no me voy a reír, cada vez fueron más sonoras. Y los patinazos más espectaculares. Entonces la gente contribuyó a la causa. Empezó, a propósito, a mear más. De dónde venía el ese. Y aquello ya empezó, ese regatillo, empezó a hacerse como una pista de patinaje. Entonces, todo el mundo que venía, los 30 primeros 40 metros, pues ahí no había meados y tal, y cogía confianza y empezaba a bajar, y ya te embalabas para ir hacia el escenario, y llegaba ahí, y es que una vez que empezaba, no había manera de detenerse. Caías, caías. Y cuanto más caías, más resbaladizo se hacía. Porque mucha gente venía con sus litronas, venía con su cubata en vaso de plástico de dos litros y tal. Entonces, más líquido, más caída, eso, el espectáculo mejoró. Y mejoró... Me tengo que aguantar la risa. Mejoró hasta tal punto que hubo un momento, cuando yo me uní, en que ya habíamos, pues, 300 o 400, como 200 personas de cada lado, sentadas, de este regato, estos 5 metros de ancho, 7 metros de ancho, que eran como una pista. Que ya era todo barro, barro de meados. Pero claro, quien venía desde arriba, con las luces, de pronto veía aquello oscuro, y no veía más que el escenario. Y la gente, pues nada, era normalmente sentada a los lados de lo que era el regato. Entonces, se lanzaban. Entonces, se hizo como un embudo para que la gente no bajase por cualquier lado, sino que fuesen a bajar directamente donde en un momento determinado pegaban el patinazo y la hostia que se pegaba a todo el mundo. Hasta bajar 60 metros más abajo, eso era una catarsis colectiva de risas que eran, no sé, no sé, como sacrificar cristianos a los leones en tiempos de los romanos. Y hubo unas hostias sonadas. Porque además, claro, y tú te puedes imaginar, estaba ya la multitud allí esperando al siguiente que apareciese en lo alto. Y veías aparecer con las luces arriba la gente que quien venía, venía excitado, porque eso era como la entrada, la entrada gloriosa al concierto. Llegabas allí preparado, la gente poniéndose guapa y tal, las niñas a lo mejor con sus taconcitos teniendo un poquito de cuidado para bajar y tal, no sé qué, o los tíos que vienen súper lanzados a meterse de lleno en la movida. Y llegaban allí y ¡flash! Y no era de uno en uno, a veces era todo un grupo. Y ganjaban 5 o 6 y bajaban todos juntos y bajaban que primero se agarraba a otro y el otro se agarraba al otro y caían 5 o 6 5 o 6 rodando hasta abajo, hasta abajo. Y hubo una chica, por ejemplo, que cayó, resbaló y bajó y... pero así boca abajo. Perdió la falda por el camino y menos mal que no perdió las bragas. Pero de toda la gente que acudió a aquel concierto, si les preguntase en el momento más ridículo de su existencia, yo te digo que seguramente 200 dirían que fue este momento porque una vez que patinabas y empezabas ya no había manera de aguantarse y terminabas pensabas que ibas a un concierto de música a divertirte y solo llegar ya estabas cubierto de barro y de meados y de orina y llegó a tal la historia a tal grado de catarsis que la gente que estaba abajo junto al escenario delante del escenario de cuando en cuando y miraban ¡hostia! ¿qué pasa allí? y venían más y más y más gente poco más hay por decir o sea el nivel de expectación que se acumuló entre los que estábamos allí era inusual porque te puedes imaginar cada vez que venía alguien los 30 primeros 40 metros ya te digo estaban secos y claro ya se creía una que viene que viene que viene y bajaba alguien y tal llegaba al concierto y algunos se daban cuenta ¡coño! aquí hay algo raro me está todo el mundo mirando ¡no miráis! ¡no miráis! ¡no miráis! mira patrón pero la gente no se podía aguantar ¿sabes? que viene que viene que viene que viene ¡no! ¡no! ¿sabes? cuando los porteros de fútbol van a sacar de puerta y la afición local hace ruido no sé lo que dicen pero una cosa así, un increscendo pues esto era igual, veía aparecer a alguien por allí bueno, no es más que eso, ese era el momento creo que me he conseguido no revivirlo y partirme de la risa yo mismo pero como somos, yo fui parte de eso, yo y mis amigos nos cubrimos de gloria riéndonos allí, o nos cubrimos de mierda y fuimos también de los que caímos porque claro, una vez que caes, luego que te vas a hacer lamentarte todo el resto de la noche no, te vas a desquitar riéndote del siguiente que vaya a caer esa es la historia de hoy hasta otra gracias por ver el video